A Televisa nadie le puede ganar, y quién mejor para demostrarlo que la propia televisora. Recientemente se dio a conocer una gigantesca polémica por la bioserie de Vicente Fernández. Dos grandes producciones la están haciendo en este momento. Televisa no quiere que le gane el gigante de Netflix, así que empezó a mover sus fichas para poder garantizar que solamente la televisora de San Ángel pueda hacer esta bioserie. Por lo tanto, señaló legalmente al actor Jaime Camil, quien es el protagonista de la producción de Netflix. Jaime Camil tomó la decisión de dar un paso adelante en su carrera y unirse a las filas de Netflix. Él ahora le dará vida al conocido charro de México. Al mismo tiempo, Televisa dijo, nosotros también hacemos una bioserie. Pero tendrán de protagonista al guapísimo Pablo Montero. Varios medios de comunicación han afirmado que la televisora de San Ángel está desesperada. Y por esta razón señaló a Jaime Camil legalmente, afirmando que él incumplió con su contrato. Lo cierto es que el actor, antes de firmar con Netflix, le había dicho a Televisa que iba a filmar una telenovela con ellos. La cosa es que cuando Televisa se dio cuenta que Netflix estaba planeando hacer una producción igualita a la de ellos, Televisa dijo, espérate, no, 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 no lo podemos permitir. A Jaime Camil, por su parte, le valió un cacahuate. Él decidió aventurarse y aceptar este proyecto, a pesar de los compromisos que ya tenía firmados con Televisa. En un inicio, claro que a los altos mandos de la televisora de San Ángel no les pareció nada bien que Jaime Camil les hubiera dado la espalda de tal manera. Lo malo fue cuando se dieron cuenta que ambas producciones harían exactamente la misma bioserie. Jaime Camil tiene demasiado dinero. Él, por supuesto, se les puede poner al tú por tú a Televisa en los juzgados. Sean peras o sean manzanas, Jaime Camil ganaría más si sigue adelante con su producción en Netflix. Pero también vemos el otro lado de la moneda. Y Televisa lo podría vetar permanentemente de sus instalaciones y no le beneficiaría nada a la carrera de Jaime Camil. Aunque desde hace ya varios años Jaime Camil no vive en México, Jaime Camil todavía tiene un gran interés con Televisa. La sociedad que la televisora de San Ángel tiene con Univision es lo único que le importa a Jaime. Esta sería su gran proyección en los Estados Unidos. Hasta este momento, tanto Televisa como Netflix siguen con su plan de hacer esta bioserie. Ya cada quien anunció a su protagonista. Y se están jugando el todo por el todo. Vamos a ver al final quién gana. Lo único importante es que esta bioserie se tratará de Vicente Fernández, uno de los cantantes y artistas más conocidos internacionalmente hablando. Esto quiere decir que sea en Televisa o en Netflix, esta bioserie tendrá demasiado éxito. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.